Poco menos del 50% de los estudiantes de las licenciaturas en la Universidad de las Artes del Instituto Cultural de Aguascalientes no llegan a concluir sus estudios. Estamos hablando de, son carreras muy demandantes, por ejemplo la carrera de danza clásica, tenemos, son 16 semestres de formación, lo cual equivale a 8 años, y sí, estamos admitiendo aproximadamente a 15 alumnos, de los cuales egresan 8, 9 alumnos aproximadamente. Hay un interrogante del por qué desertan. El problema principal también es sensibilizarse en torno a que profesionalizarse en el terreno de las artes también es un proyecto de vida y también da de comer, se puede vivir perfectamente de esto, como en cualquier área del conocimiento, es de alguna forma sensibilizar a la sociedad que esta es una opción consistente para la vida. Tal vez no les agrada la carrera y durante el primer semestre llegan a cambiar de idea. Actualmente la universidad atiende a 1,300 alumnos, distribuidos en 5 licenciaturas y 2 carreras a nivel medio superior, 2 maestrías y un doctorado, 580 son de nivel superior. Del universo de 1,300 estudiantes, el 35% son foráneos, algunos llegan de los estados de Yucatán, Baja California y Ciudad de México. Asegura el director de la universidad, Javier Velasco, ser carreras donde los egresados pueden emplearse laboralmente y obtener buenas remuneraciones. Con imágenes de Yami López, informó Jesús Peralta, Medina.